Artistas hurraeños que actualmente son líderes del programa INCRECENDO estuvieron en el concierto de Navidad de Iberacademy, el primer encuentro que tiene desde que inició el programa en 2020. Este encuentro, aparte de lo musical, es algo que los llena de mucho valor a ellos y a mí, ya que son clases que iban más allá de lo musical, que les daban valor al ser. Esto es muy importante ya que ellos pudieron estar de manera presencial con los mentores, recibiendo clases del 4 al 8 de diciembre y como cierre de este evento, de este encuentro como tal, hicieron un concierto en el Teatro Metropolitano de la Ciudad de Medellín, donde estuvieron haciendo ensambles de clarinetes, flautas, bronces y algunos de los chicos participaron en la orquesta Iberacademy. Una experiencia que permitió el compartir de saberes y enriquecimiento de este encuentro de quienes comparten una misma pasión, la música. El instrumento que yo toco es el clarinete y esta experiencia fue genial, ya que pudimos conocer a otros líderes que también estaban en el programa y pude aprender mucho al tocar en la orquesta al lado de mi profesor. Yo entoné el instrumento de la trompeta y aprendí que por tantas diferencias que tenga la gente, nosotros estuvimos en un solo mismo lugar por una sola misma cosa, que era por la música y me pareció muy bueno que hubiera tanta gente que le gustara lo mismo. Toco el clarinete. Esta experiencia ha sido muy buena ya que en comparación con la escuela de música, ellos son como digamos profesores especializados en el instrumento. En cambio, por ejemplo, acá hay un profe para todos, entonces uno aprende más cosas estando allá con los profes en el proceso Iberacademy porque ellos nos enseñan muchas cosas que nos pueden servir para mejorar en el instrumento. Procesos que merecen ser apoyados porque no solo proyectan niños y jóvenes para visionar en grande a futuro, sino que demuestra que en el presente sí vale la pena apostar por los artistas y el talento que surge en URRAO. Feliz Navidad a los que vienen del norte Con el don de la serenidad Toma el vuelo la oportunidad Toma el vuelo la oportunidad Toma el vuelo la oportunidad